Y ojo a lo que se está moviendo en el llamado sector oficialista de cara a las elecciones del 2026. Noticias Caracol conoció que en el llamado Frente Amplio se buscará candidatura única a la presidencia de la República en la que estarían en disputa siete integrantes del sector de centro izquierda y tres de los hoy llamados liberales socialdemócratas de centro que hacen parte de la coalición de gobierno. Esa elección previa se hará mediante filtros de encuestas. La candidata o candidato saldrá de una consulta en las elecciones a Congreso en marzo de ese año, del 26. Pero hay otro sector muy cercano al presidente que es tajante y le apunta a tener pacto histórico como partido político y que el candidato o candidata debe salir única y exclusivamente de allí. No aguantan que haya dos corrientes. Eso está tenso por dentro. Pregunta Matías. O sea, sería como decir que aunque algunos de ellos son ateos, le apuestan al refrán de al que madruga Dios le ayuda, Matías. Literal. Y eso que faltan 18 meses para esas primarias.